Keran Bursin hizo un anuncio muy especial para sus seguidores, la participación es muy sencilla. Aquí aprenderás cómo participar. Keran Bursin vive un momento muy especial en su carrera. Hace unas semanas estrenó su nueva película, Blue Cave, que protagonizó junto a Ebrie Moskahn. Hace unas horas el actor hizo un anuncio muy especial respecto a un sorteo y algo muy especial en su vida. En Iberosoft te contamos de qué se trata. Son fechas muy especiales para Keran Bursin porque está promocionando de muchas formas su nueva película. El público no podría estar más feliz porque si hay algo que les encanta es cuando sus héroes lo recuerdan. Por ello, la declaración que hizo Prime hace minutos les resultó grata. Los creadores de La Cueva Azul anunciaron que los fans de la película y los amantes turcos podrán participar en un sorteo especial. Este consistirá en una carta manuscrita del actor en la que ha detalles sobre su vida profesional y emocional. Se sabía que el concurso estaría dirigido en principio a ciudadanos de su propio país, pero aún no se ha confirmado si se realizará otro concurso para el resto del mundo. Lo que Keran Bursin busca con este regalo no es solo devolver el cariño que recibe cada día, sino también acercarse a sus seguidores. Su nuevo proyecto fue tan bien recibido que el galanturco no tuvo más que agradecerles. Dirigida por Oldtan Donmes, la película cuenta con una historia que va más allá de las típicas historias de amor imposibles. En la película, Keran Bursin interpreta el papel del soldado Sem, que se dirige a un yacimiento arqueológico que su novia Lara, que afronta un delicado problema de salud, valora mucho. El actor admitió que esta no es una típica película de amor, sino que intenta ir más allá mostrando lo que uno puede hacer por la persona que ama. ¿Llegará la segunda parte de La Cueva Azul? Mientras el público esperaba el resultado del sorteo, surgió la cuestión de si se rodaría o no la segunda parte de la película de Keran Bursin. Muchos cuestionaron esta posibilidad, ya que se sabía poco sobre los antecedentes del personaje en el primer episodio. Sin embargo, los creadores de esta exitosa película decidieron guardarse.